Oh Oh Y que tal amigos y amigas como estan todos señores Bienvenidos sean a Warframe Y bueno aqui les voy a traer En este episodio un monton de cosas Nuevas que han pasado que Bueno fuimos descubriendo poco a poco Y demas bueno Como ven pues traigo El nuevo loca asi se llama El sindicato que traigo en la parte de enfrente El simbolo y es que me lo puse Porque me han estado atacando que son estos Ultimamente me han estado atacando Muy cabron y estan Pero muy hardcore los weyes Y de la parte de atras traigo Otro mono que es un jefe Que hemos estado matando o es un jefe que matamos Que nos costo un chingo de trabajo porque Estaba jugando con Broccoli Gaming Y entre los dos descubrimos como pasar De planeta en planeta y como pueden ver Ya tenemos mas planetas Que es lo chido Dejen cierro la ventana Porque siempre que grabo hay un chingo de ruido Por alguna razón grabo en el momento menos indicado Puras pendejadas que dan Y bueno por fin ya tenemos nanoesporas Tenemos plástidos y tenemos célula oroquim Y dejé yo haciendo un montón de pendejadas Así que vamos a reclamarlas Todas, 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 todas Que son para hacer nuevos warframes Pero faltan un chingo de piezas todavía El del sistema de overonista Célula oroquim Miren acabo de comprar esta porque Resulta que ya nos falta poco para Para poderla construir Tarda 12 horas Y esta ya la podemos construir la sir Acabo de encontrar estas Basalt gemelas Que necesitan soren dobles Módulo de control Y el arma de átomos La necesito realmente porque Para los niveles que estoy jugando ya Las soren dobles que yo traigo Las hachas ya no sirven Este, tengo la Cronus Las dagas nos las acaban de regalar ayer Pero se me hace que no están muy pro Tenemos la Klaive También que no la he hecho La espada de calor Bueno ya tenemos también el planeta Para los sensores neuronales Para poder sacar este Este componente Pero No lo he jugado para nada Tengo la katana Pero me faltan 3 cristales de argor Y una forma Y no la tengo Esta cosa le faltan 30 minutos Que es un boomerang Y tenemos los sistemas Odonata Ya hechos Y ahora ya teniendo todo Vamos a poner a construir Las archwing O las archialas Ok Que ya era Lo último que me faltaba Y se tarda un chingo Wey Son como 2 días Un día 12 horas 59 minutos Pues si Y tengo un nuevo amiguito aquí Que todavía está en construcción Que se llama Shade Y con este cuate Y con este cuate Te puedes hacer Invisible Y nos va a ayudar Un chingo Para misiones De lo que serían Rescate O captura Nos va a ayudar Muchísimo Muchísimo Ok Este Esto de las cargas de apoyo aéreos Es más adelante Tengo estos cascos Que me dieron No los voy a Ocupar ahorita Porque Pues no tiene mucho chiste ¿No? Tenemos los espectros de vapor Pero todavía no tengo Lo suficiente De nanoesporas Como para hacerlo Y Creo que sería todo Digo estas dos Pues el catalizador Y el reactor Pues tengo los planos Y el catalizador Este azulito Que ven aquí Es para Poderle meter Más puntos de mods A las armas Y el de abajo Pues para tu Warframe Y tenía otra nueva noticia Que darles Este Regalo de navidad Por haber Este He estado aquí en Warframe Durante más de dos años Me regalaron un casco Ok Este Bueno No durante dos años Sino que Yo ya estaba registrado En Warframe Nada más que yo no lo jugaba Hasta estos momentos Digo ya tenía una serie anterior Pero Mucho más Antes Yo jugaba Warframe Y lo jugué muy poco Pero bueno Como sigo siendo Pues fan de este pedo Y me meto a su página Ustedes ya saben Todo ese desmadre Pues bueno Me regalaron un casco Y déjenme buscarlo Porque no tengo ni idea Donde es Aquí están Este Wey What the fuck Está bien loquísimo A ver este Está bien X Cambia el de skin Oye Este está bien bonito Este me gusta más Wey X Este también está padre Pero se le ve una cabezota Wey Oh Este está padrísimo Hay muchos A ver el de hasta abajo Ah pues ese skin Oh Miren este skin De personaje Parece un guerrero Luchador Tipo Halo Por las botas Acá la armadura Es un skin muy padre La verdad Pero bueno Vamos a ponernos Nuestro Nuevo casquírimo Porque tenemos Nuevo casquito Está bien loco Wey Está bien Está chido La verdad Bueno ya para cambiarle A nuestro Warframe Miren como lo ven No hombre Se parece a los weys Estos a los monstruos Que salían del mar De la película Como se llama esta madre Eh Titanes del pacífico Los Kaiju Parece un Kaiju Si o no No hombre Está requete Loquísimo Y se le ve igual Una cabezota Pero bueno Al menos ya tenemos Otro casco Me lo regalaron De navidad El juego Se tardó un chingo En llegarme Por cierto Pero un chingo Se tardó Como una semana En llegarme Pero bueno Ya me habían avisado Pero por fin llegó ¿No? Y déjenme ver Bueno Tenemos una misión En donde ya vamos A poder tener Un Cubrow Bueno Los que no sepan Que es un Cubrow Son estos pinches Perritos Que están aquí Ese tipo de perro Murciélago Extraño O sea Son de ese tipo De perros raros Este Pues ya vamos A poder tener uno Broccoli Gaming Ya lo tiene Porque tiene la misión Activa Yo no Pero bueno X En esta En este gameplay Vamos a chingarnos Un exterminio A ver que Engaño Es que los niveles Están bien Hardcore Wey Este fue el jefe Que nos costó Un chingo Y para acabarla De cagar El Broccoli Dice Es de 10 a 15 Era de 3 a 15 O sea Igual no pasa De 15 De nivel Y dijimos Bueno Está fácil Pues va Yo le dije Nos van a romper La madre Porque los jefes Ya llevamos Como 3 jefes Matados Y el más difícil Que me ha costado Es este cabrón De aquí Porque no sabíamos Cómo matarlo Trae una armadura Gigantesca Y bueno Vamos a jugar esto Y le sigo explicando Era una armadura Gigantesca Al cabrón Que no le haces Absolutamente Nada Excepto que Un momento En el que dije Hay unos barriles Explosivos Vamos a explotarlos Va Si le bajas Pero una cosita De nada Dije ok Entonces si no es eso Que será Le empieza a disparar En la cabeza Y veo que le bajo Digo mira Tienes que darle En la chompetirri Para Oye Se ve bien chido El casco Tienes que darle En la chompetirri Para poderle bajar A este tipo Porque está muy hardcore Total Que le di a la cabeza Y vi que le bajaba Pero realmente No era la cabeza Lo que le estaba dando Sino que Estaba Esperen déjame ver Si aquí hay güeyes Todavía no salen Ya salió Ah no Y total Que trae unas Cosas como Brillosas El güey Está vestido de naranja Y le brilla El traje a veces De vez en cuando Como de color azul O blanco Y hay que darle ahí Porque es donde tiene Las cargas El güey es como de fuego Le va mucho el pedo Del fuego Y pues bueno Esa es la cuestión Aquí que pedo O sea no hay nada LOL Hola Esperen me estoy cargando Ya activo la alarma No me importa Chingón Como está toda la banda Cerca de volada Un chingo de bajas Ahí viene toda Más banda O sea como ven Traigo una escopeta Realmente poderosa Y aún así No les bajo Casi nada ¿No? Plástidos Necesitamos muchos Plástidos Y lamentablemente El juego Da muy Pero muy Pocos Digo que Si uno lo piensa bien Lo hace a propósito El maldito juego Para que uno Se la pase Juegue Y juegue esto Hasta conseguir Lo que quiere ¿No? Yo lo que quiero Aquí es mi sniper Quiero saber Que tal están Las snipers Porque por ejemplo En los niveles bajos Y esto La sniper Bueno Te dispara una vieja ¿No? Pero O sea Tiene movilidad Una movilidad Increíble La chava Esta que te dispara Con la sniper Y de un balazo Básicamente Te baja la mitad Del escudo O sea De los 500 Bueno De 540 Te baja la mitad Adiós carnal Entonces Es realmente Impresionante Eso ¿No? Hombre Si parezco Un pinche Caillou Bien locochón ¿No? Me voy a ir Del entirri Ahorita No voy a aventar Tan loco ¿Dónde está El otro wey? Ah Está aquí atrás Bueno Deja de correr Puto Aquí está el wey A ver si no me avienta Si a huevo Ah Jale Hijo de puta Me aventó una granada Me había caído En los patines Ya Puto Muérete Aquí no hay cajas No hay cajas Munición Créditos Y por cierto He gastado Una exageración De dinero O sea Ya iba para los 400 mil Me faltaban 40 mil Para los 400 mil Y Ya tengo como 160 Todo por estar Comprando Estupidi Mamadas Por así decirlo Pero Miren que Nos va a ir bien Digo al menos Vamos a probar Las armas Y digo Ahí ustedes Checarán Ya cuando las tenga Y todo el pedo Si les conviene O no Tener esas armas ¿No? Yo recomiendo Mucho esta escopeta Sin embargo Este Si les También les recomiendo Que tengan un catalizador Orokin Para que le dupliquen Sus mods Ya que Yo no lo tengo Duplicado Y apenas Y hago daño ¿No? O sea Hago un daño Común Hago un daño Común Y Ya con el catalizador Orokin Pues haces Lo doble de daño ¿No? Que es lo que se necesita Miren aquí están Estos güeyes A ver si ellos rompen Esta madre Quiero saber Si pueden romperla Ah si lo pueden romper Ellos Pac Pac WTF Ah la verga O sea Que Que demonios O sea Estoy hasta Casa de la chingada Y me toca la explosión Este güey Del escudo ¿Qué? ¿Está dormido ¿Qué? Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Boom bitch Boom Ja 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 El combo mamador El combo ganador Y mamador Sacse Puto What Ah Están acá Hija de la verga Esas Como me castran Porque luego duran Demasiado Ah la madre Esas viejas Duran demasiado Pero así Demasiado ¿Dónde está La mierda Esta güey? A ver Ok Ahí está Antes para subirme aquí Me costaba un trabajo Pero de veras Trabajo No tonterías Afinidad Y plástidos Puta Están una mierda De plástidos Pero una mierda A ver ¿Cuánto llevamos? Bueno Miren Llegando a los 120 Soy feliz Porque 120 por misión Pues no tengo que hacer Tantas misiones Nanosporas Fíjense cuántas dan 174 Y una vez me dieron 480 Órale Pinche güey Apúrate Oye esto Me espantó Güey Ese no lo había visto What ¿Qué hace toda la banda aquí? Bueno El Dead Cube Ya estoy a punto De levelearlo A lo máximo Y por eso mismo Compré a Shade Porque Shade Es como más de sigilo Y realmente A mí me gusta Jugar mucho más de sigilo Ahora güey ¿Qué pedo? Sáquese güey Sáquese Si se dan cuenta Les tengo que dar Justo en la cara Porque si no No los mato de una No les No les No los haces trizas De una ¿No? Como cual Tal y cual ¿No? Se supone que esta madre Está aquí Para que corras A través de la pared Pero no entiendo Para qué aquí Esas líneas Cuando está ese tipo De textura O No sé De metal O como lo quieran decir Y ver Es para eso No es para otra cosa Espérenme Es para acá Entonces déjenme ver Para acá ¿Qué pedo? ¿Por acá hay algo? No Acá abajo Se me olvidó Cajas Y puede Puede que encontremos Y puede que no Encontremos Célula Orokin Porque es realmente Random esto Órale por puto Siento que aquí Me va a caer la banda A chinga A ver si no se Ah no Es que de repente Se buguea el mapa Y ya te marca que Me marca que Está un huella abajo Me están disparando De acá arriba Bueno Les decía Se te marca que ya Te vayas Ah que la chingada Que ya te vayas A que te recoja La nave Pero Pero O sea Ya no hay monos Y te dice Todavía te faltan Tantos monos Que pedo No Ah pinche puto We Órale por puto Otra vez Ahí viene otro Ah no Ya se quedó ahí abajo Ah que caja Si 28 28 créditos Pues x Ah 3 cajas Que buena Pedo Afinidad Estoy jugando con Broccoli Gaming Me tocó unas cajas Consecutivas De pura afinidad Y fueron alrededor De ese No De 500 De afinidad What the fuck Me quedé Que pedo wey Eso no es común Adios Adios Vamos a ver Que hay aquí 140 créditos Hasta allá atrás Órale wey No me espanten Ah ya está Miren Vamos a ver Padrino Ya llegué Que onda Como estás Aquí no sé Si hay cajas A ver Allá atrás No No hay nada Warframe Se trata De recoger Absoluta Y completamente Todo Porque Si no No la armas Ay wey Va a estar cabrón Ahí está La de en medio Ahí está Hubiera quitado La otra De una vez Pero ya Calle Ese puto Ya salieron Atrás Vieron O sea Atrás ya estaba Y no había Nadie Y ahorita ya Responieron ahí No pues este es un lugar Secretito Que encontré hace poco En niveles bajos Y fíjense Que si hay muchos Muchos lugares secretos En un warframe Pero muchos O sea Es una exageración Y como te los Blan Ay wey Como te los van Planteando Este Como la sandbox A la verga Minche vieja Como me caga Esa vieja Cabrón Para que vean Que si es vieja Tiene tetas Ok Y unas piernotas Y patas de robot Jaja Otra vez para arriba Ya habíamos estado arriba No hombre Wey Ah es abajo Wey Pensé que era arriba Entonces es en medio No No encuentro Por donde es O sea Dice que es aquí Pero Abajo Ok Ah y esa es la portota Si a huevo Que onda Como esta toda la banda Que cuentan Oli Salte de la pinche pompa Pinche gay 20 plásticos Muy buenos Me siguen disparando Pero no hay pedo No hay pedo Yo pago Miren Allí están Bien escondiditos Voy a buscar cajas Hola carnal Que onda Como estas Que cuentas Más plásticos Puta madre Soy feliz Nada mas cuando Grabo para ustedes Me salen cosas buenas Realmente Sálganse de ahi Pinches gays Bien puto Ese wey Ah ya salieron Allí arriba Y estaba yo arriba Si se fijaron Ah Una vieja Ah A que horas chingadas Llegó No se wey Que tranza Aguanten Aguanten Ahorita Ahorita les rompo Su carita hermosa Déjenme buscar A ver que mas hay Vamos Vamos Hay Hay vida Por si acaso What De donde salieron Tanto wey Mátalo Deathcube Vales Verga Pinche Deathcube Cuando Realmente Cuando lo necesito Me Ahora si me estoy Desangrando Voy a necesitar Vida Para arriba No he checado A ver Aguanten Que no se Ah Genial Muérete Wey Y bueno También les iba a mostrar Que ya tengo combos Miren Ya tengo combos Con esta madre Puedes cargar Ven Ven Y es para cortar Cabezas No se como van Los combos O que pedo Pero son varios Son muchos De hecho Son como 5 No se como va El pedo Pero pues ya Tenemos combos Ah Deja de moverte Maldita estupido Me choca Que hagan eso Ahora si vamos Para abajo Y aquí Aquí está la vida Que poca O sea Como sabía Que estaba yo Atrás Hijo de su madre Aquí está bien Cabrón Bueno No tanto Ya te vi Ya me encerraron Con estos Güeyes A ver Si lo armo Con 7 balas Vamos a ver ¿No? Wee Muchos Güeyes Otra vez Desangramiento Que pedo Güey Por más armadura Que le pongo Me siguen desangrando Pues si lo armamos Con 7 balas Nos sobraron 2 Vamos a cargar Y recoger todo Antes de abrir Las puertas Porque Si abro las puertas Puede que me caiga La banda ¿No? Aquí hay una Un pollete De tonight Pinche basura Cabrón O sea Lo podemos conseguir En niveles Más chaquetos Y nos dan Por montones Ay Fuck it Ahí está Ahora están Más cabrones Esas madres Ya te vi Güey Ah Su puto escudo ¿Cómo le hago? Me voy a aventar Al YOLO ¿No? Ya para poner Entretenido Este pedo Vámonos What? ¿No se murió? Ahí está Ya Muere Ahí está Nano Spora Sin afinidad Bang Adiós Muy bien Muchas cosas Chidas Qué bueno Que había Mucha banda Ay cabrón Hay un montón Por ahí Por allá Muere Puto Justamente En la pinche Cara Para hacerles Daño Güey Porque si no No les hago Nada Ah Que la Verga Güey Cómo es un pedo Ya matar a estos Güeyes Necesito catalizar Esta arma Cabrón Porque si no No les voy a hacer Nada Aguanten Ahorita les rompo Su mauser Su mauser Aquí no hay cajas No Para acá Me da curiosidad Este pedo ¿Por qué? Oh Vean Por eso hay aquí Un Oh Por eso hay una rampa Hace rato Estaba jugando Y Dije ¿Por qué hay una rampa Ahí? O sea Para que te subas ¿A dónde? O sea No hay para dónde Pero no me fijé Bien realmente ¿No? Andaba pendejeando Y demás ¿Cuándo no va? Bueno No más que el Broccoli Gaming Ese güey Se salta un putimadral De cajas Güey Ese güey Se adelanta Y a lo andan matando Y anda acá Paro güey Paro Paro Ayúdame Ya me voy a morir Que no sé qué Le digo Pues es que te vas bien YOLO Güey Cálmate Y eso que tiene Setecientos y tantos De escudo Y o sea Veanle el escudo Que yo traigo ¿No? No hombre Es Mister YOLO El señor O sea Él piensa que Porque es shooter Es al YOLO ¿No? No carnal Es como el LOL Este pedo Hay que Hay que sabérsela Por eso Por eso les digo Aquí me voy a ir Lento güey ¿Dónde estás Cabrón? Ahí estás Ahí estás Oh Que la verga Esperaba que no No vinían para acá Bueno Pues ya Oh Cajas 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 Ni madres Me dio un avión A ver Vamos a esa parte de ahí Que me da un montón De curiosidad Primero voy a cargar Aguanten Pero aquí como Pasa una caja O no pasa Ni madres Si caigo aquí Vale madre No Chido Ay no mames Hay un chingo de cosas Fíjense Esta zona Yo no me la sabía Y estos Tipos de niveles Están desde el principio Y casi no había Nada Cabrón Pues supongo Ya que si caes Para allá abajo Si Si te retacha Si te pinta Pito Por no Por no Pinche Caillou Bien loco No mames Parezco Batman Y con No sé Con un cuerno Wey Soy Batman Este Pony Loco Mareador Espacial Mutante Aquí un chingo De cajas Y hay un puto Abajo Ah Pues órale Pues Así como tú Te vas para allá Pues yo me vengo Para acá Vamos a recoger Cositas De la Buena onda Para acá Órale Esto tampoco lo conocía Eh What Que locochón Eh Y bueno Para los que decían Que Warframe No tiene lava Si tiene lava Con la nueva actualización Pusieron los mapas Con lava Y si da una perspectiva De que hace un putero De calor Está bien chido Eh Ahí tenemos La página en Facebook Se llama Warframe Clan Warpath Path Con Con este Ah Que la verga Espérame Con D No con P PH Ahí se encendió Otra vez Bueno Bueno aquí está esa madre No hay peda A ver déjenme ver Cómo vamos Miren con ustedes Mucho Aquí si me la sé Aquí hay cajas Por todos Putos Lados Ah Me caía La chingada Fuck Y me dejaron Ah Que poca Madre O sea En vez de que me dejaron Aquí abajo Hasta allá Fuck 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 Bueno Vamos por acá Vamos a ver Que pedo Bang Puto Bang Ando entregando voladora Bien chido Déjame checar Acá abajo Es que Cuando jugué Aquí en este mapa No me dieron chance Miren aquí está cerrado Pero está en amarillo O sea que si puedes pasar Y debe de haber un lugar Por donde pasar Y no me dieron chance De ver bien Que pedo Oh miren Aquí hay una tirolesa O tirolina O No sé cómo se llama ese pedo A ver Déjenme ver Para acá Acá no checamos bien Miren Para allá se puede Y aquí No hay ni madres Es lo mismo Me regresa para allá Uy cabrón Ah miren Ahí está Es una ventana Ay casi no llegó Fuck Aquí está Ya vieron Ahí está Tanto pedo Para eso 184 nanosporas Mejor así Deberían dar De plástidos Pero básicamente El juego Pues es tramposo O sea realmente Te lo hace a propósito Les digo Para que uno siga Y siga Y siga Y siga jugando Y nunca deje de jugar ¿No? Este pedo Aquí hay un pinche Puto al lado Está aquí Justamente atrás Ya te vi Puto Ya sé que estás ahí Güey What? ¿Qué pedo? ¿Vieron? Ja ja Su brazo Su brazo volado ¿Y aquí? ¿Dónde está el otro? Oh Mira Esos brillosos Cuando les toquen A ustedes Banda Siempre maten Los primero Porque Siempre es una U otra Esos güeyes Si te les acercas Mucho Te dan un Mega madrazo Y sales volando A casa de la chingada O te bajan Todo el escudo O Les tienen aumento De escudo ellos O les sube la vida A sus compas O sea Son un montón De cosas Y factores Entonces siempre Maten a esos Primero No los dejen Vivitos Ok Nano esporas Ya matamos a todos Muy bien Acá abajo No hay cajas Ay Allá arriba Había una No Aquí abajo No veo nada Aquí hay una Aquí arriba Hay otras Aquí hay otra No la había visto A ver Se hace Un combo leve Ah vean Que pedo Cabrón Vieron eso No se ni como lo hice No me pregunten A ver Así super rápido No no puedo No sale nada What Ahorita El combo de ahorita Vieron que loco Se puso Ahí está Que loco Wey Está bien Locochón Bueno Si quieren Les muestro Que tipo de mod Es para Que ustedes También lo puedan Hacer Teno 277 plásticos Nos fue Muy chido A mi parecer Al menos Nos fue muy bien Digo Si así sacara Por misión Cada vez Que entro Este La verdad Estaría Muy 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 Pero muy Bien No tendría Que jugar Tanto Ya para Hacer la sniper Ahorita les muestro El mod Que es para Los combos Este Bueno lo pueden poner En escape Y Creo que es aquí No No me acuerdo Pero hay una parte De estas Que te dice Los combos Combos Millie Dice Ok Este aquí Se van a Donde está su arma De millie Y se van a Mejorar Y en esta parte De mejorar Les va a salir Este tipo De mod Que es con el Que estoy haciendo Los combos Aquí dice Los combos Ok Se llama Espadas dobles Pero Bueno como tengo Hachas y son dobles Pues igual Pega Entonces se llama Tigre arremolinado Y hay varios Tienen que tener Este simbolito Como de un hombre Corriendo O algo así Y bueno Son varios Son diferentes Realmente Ok Estoy pensando Si hacer un catalizador O hacer esta No Ya no me alcanza Para esta Vean ya Cuanto me falta 619 800 Oh ya En 3 minutos Tenemos esta La nueva Como ven Pero esta la vamos a probar En otro video Yo creo Bueno vamos a Reactor utilizado Para sobrecargar Duplicar la capacidad Sinceramente Me encantaría Duplicarle la capacidad Al arma que traigo Pero En esta ocasión Vamos a Ah no es cierto No puedo En esta ocasión Vamos a hacer Este No tengo sensores neuronales Y dicen que Por cierto dicen que Es más pedo Encontrar sensores neuronales Que encontrar Este La célula Orokin Y si Porque he encontrado Más célula Orokin Que nada Más que el otro Si no Este Bueno Déjenme Checar Casco No Bueno pues Tenemos que irnos Otra misión Nos aventamos Otra misión Para terminar El video Este Igual De exterminio Porque son de las Más tipo fácil Este Y vieron ahorita Cuando sacamos De 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 plastidos Ustedes me dan Buena suerte Realmente Me dan Muy buena suerte Entonces vamos a A por otra de estas Y a ver si ya nos da El chance para Para hacer la Vulcar Y en otro video Vamos a hacer La del boomerang Y en el siguiente Del boomerang Vamos a hacer Este La sniper Bueno Ya un poco Leveleado Porque el chile No me voy a aguantar Las ganas Lo he estado esperando Por mucho Ah pero Antes de continuar Quería checar algo En la tienda Porque hay otras Snipers Y otras Escopetas Raras Miren Esta es una Escopeta Que se necesita Se puta Un chingo de celular Orokin Doble cañón Tigris Dos ráfagas De una asociación Rápida de arriba Con facilidad A la presa Más dura Según La que traigo Es de doble cañón Mmm Rifle Este es un rifle Este creo que es Sniper El rifle francotirado Clásico del osteno El vectis ideal Para derribar enemigos A larga distancia Fuck it Necesito un chingo De celula Orokin Y este es el que tengo Esta es la La escopeta Que traigo Y estas son armas Para las Este Archwing Quiero saber También que es esto Pero no me alcanza Para todo Bueno Y esta es la nueva Sniper Que acaba de salir En la última actualización Pero no No puedo ni comprarla Porque tengo bloqueo De px Es para nivel 5 Mínimo Y apenas soy 4 Y cacho Miren Vamos a ver Ni la mitad De ese nivel Soy Fuck it Fuck it ¿Por qué? ¿Por qué? Y fobos Está bien difícil Ya lo jugué Exterminio 16 18 Pero o sea También podemos sacar Plásticos Pero es menos probable Vamos a seguirla aquí Es como que El más tipo fácil Es que miren Si me aviento las otras misiones Aparte de que va a ser difícil Y es probable que me maten Ya no tengo vidas Este No vamos a sacar Nada De recursos Pero absolutamente Nada de recursos Porque pues tenemos que hacer la misión Si no hago la misión Pierdo Y si me pongo a recoger recursos No me los dan Si pierdo Por haber perdido Es una Es una mierda este pedo O sea Por eso Por eso me gusta hacer esto Se me puede haber ido por ahí Pero voy a ir por acá Porque aquí hay una Cajirri 36 pinches créditos Ahí está el güey arriba Ya lo vi Y aquí hay uno Y no lo había visto ¿Eh? Está activando la alarma Pinche Puñetas 50 de energía Bueno No caen mal 80 y algo de créditos No hay nada Uh Y aquí Nada Ya empezamos con los plásticos Muy Muy bien ¿Quieres saber algo? A ver Aguantenme No mames No Me detuve en la piedra No se puede Es que saben que De las Estas curiosidades que hay Según en En los niveles Ya no he visto nada Ya llegué Biches Ya llegué Ya llegó su papá Ah Pensé que Sonaba como una granada Wey Bang 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 ¿Quién me dispara? What? Está abajo Ya se bajó Ok Ah no Está aquí Wey Deja de esconderte Madita sea Oh Ahí hay otro Le di la pierna Y lo maté con eso Eso me parece Perfectísimo Perfectirijillo ¿No? Diría Flanders Perfectirijillo Oh Allá abajo Hay un chingo De culeros Miren como Me congelaron Porque ¡Ah! La mierda Joder Yo pensé Que estaba abajo El wey A huevo Deja en cargo Ahorita Vamos por los demás Attack ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Rápido 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 Ah si hay un wey Hasta allá Yo decía ¿Qué es eso Que se mueve ahí Wey? Ah Ahí viene un pendejo De escudo Hay otro wey Ah no Si hay otro wey Aquí ¿Qué pedo? Pinche mapa Ya me está marcando Que me voy a para atrás Cálmate Teno Cálmate Se puso loco Mi Teno Nada Nada Los créditos Pues X Realmente De estas misiones Sacas bien poquitos Y se me hace raro Porque Son ya misiones Más elevadas Porque tenían Mucho más dinero Bueno No mucho más Pero al menos Un dosciento No caería mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Aquí hay una caja Ahí está Dieciséis Plastios Si o no Dan bien poquitos Oh que la verga Pérense weyes Coordenadas de navegación Marines Soldados Back Soldeadinis Ven soldeadinis Ah no mames Espérate Espérate Estamos chupando Tranquilo 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 No mames Es que ese puto Me va a aventar A la chingada Ay wey Es que ese wey Te empieza a perseguir Y te pega con el escudo Y te manda Pero a casa de la chingada Estate puto Estate ¿Dónde está el otro? Órale Pues así Como vamos Ya llevamos Veintisiete Bueno vamos a mover Este carrito Para atrás Para irnos Bien chéveres A ver pues Ahí está Lo ponga acá Hay un puto Por aquí Escucho su voz Su voz sensual Me hace vibrar Ah aquí estaba El puto Que pedo Se me ponen Están hasta allá Wey Ah la verde Wey Son un montón Vamos a matar Primero al chilo Al chilo Al chido What Está parado Y como pendejo Y no hace nada Le estoy dando En la cara Más para que vean Por eso quiero Una sniper Para este tipo De ocasiones O sea Imagínense Quiere un balazo Pac a la chingada Oh miren Viene en la carita En su carita Y creo que mi escopeta Llega hasta allá Si llega hasta allá Órale por puto Órale por puto Falta que me Ah mira ven Les iba a decir Falta que me avienten Una granada Y ahí está What Siguen saliendo Culeos Ok vamos para allá Porque si no Aquí me quedo Todo el rato Y no está muy chévere No Vámonos El caillou Soy un caillou What Si soy negro Ahí les va la lluvia De balas Ojetes Ojetes Vamos para acá Porque Ah Hijo de su puta Woo Espaditas Vamos a verles Con Toño Quítate ¿Y ese en serio Ya nada más era eso? Había otro Había otro Había otro Y hay otro aquí Quería ver si le podía Cargar el golpe Pero no se puede Es que mi dead cube Igual les dispara Entonces no puede Que lo mate Mi dead cube O sea En los niveles Primarios O sea En los más chaquetos Dos golpes De estos Y ya metabas a uno O de plano Nada más uno Y listo Y ahora Tengo que dar Como 15 O sea Si se pone Más loco El pedo Ya te vi No te hagas Ok Dice que por aquí Ah Pero está del otro lado No me han dado Plástidos A ver Ay wey 300 No Esos son las nanosporas Ya era mucho Ja ja Si ya era mucho ¿No? Yo Ya íbamos 300 plástidos ¿A qué hora cabrón? Ay eso ¿Qué pedo? Qué loco Oh Miren esto Ni en cuenta Yo Tragando burger Oye wey No Espérate cabrón Es que voy a poner la alarma Y nos va a encerrar Guaa Luego ahorita Bien quedado Guaa No No grito chido Es para mover Órale Y aquí Yo no conocía ¿Qué pedo aquí? Piche juego Bien loca Oh ¿Qué cajas? Nada Bueno Pues la afinidad Todavía rifa Porque pues eso Te ayuda a subir el nivel Y fue a la ampolleta De tona Ay Pensé que eran Plástidos Ay ¿Ya vieron cómo? Vale gorro Hay un puto atrás Ah No le doy Ahí está Ahí está Hay un puto atrás Con Con fuego Ay Ahí estás Hijo de la verga No mames Fuck Ahí estaba Esto abierto No traía nada Ven Déjame cargar Vamos a cargar Ahí viene El güey Del escudo Miren Les voy a enseñar Cómo te avienta Órale pendejo Ven No mames Lol Y ahí viene otro Espérate carnal Estoy cargando Bang Bang Escóndete Típico Ya cuando los dos A matar Se esconden Chale Bang Las patas Puedo bajarme Por acá Porque luego Esas escaleritas Me ha tocado Que llegan Este Las torreteras Y ya cabrón Cómo bajan A la verga ¿De dónde sale Tanto cabrón? Vale Por pendejos Ja ja ¿Qué hay aquí? Es munición de rifle Aquí está el de escopeta ¿Qué pedo? Está atrás de la pinche roca Me caga Que se vayan A esconder Güey Rífense la putos ¿Qué? Moncos Hasta yo lo mandé Al güey No mames Ya me encerran ¿A qué horas me encerran? Ay Típico Güey Pinche juego Lo que me choca del juego Se los piensan Spawnear atrás Güey A ver si de este güey El de arriba El que nos encerró Voy a romperle Su pompa A ver qué hace Ya que lo mate Mi dead cube Ja 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 ¿Se dan cuenta? Esta madre se llama pompa Y es Una mierda Tan puta resistente Como El titanio Nada más que la Destruyes Porque tiene Durabilidad Pues Y no hombre Cabrón Es como Es como un pedazo De acero que se infla Bien loco Uy Ahí arriba se ve bien Extremo ¿No? Está bien extraño Su pedo Estupendo ¿No? Estupendo Oye aquí Ah Es que apenas Iba pasando por aquí Puras chingaderas Que me dan Sácate a la goma Aquí otra vez Está lleno de cabrones Vamos a utilizar La chida Listo Pero faltan güeyes O sea No mata a todos Por ejemplo A la rep No mames Ese güey no le hice nada ¿Vieron? Tenía toda la vida Chupas Chupas Pensé que había un güey Abajo de las escaleras Y siguen llegando Esto si me tiene que dar Algo bueno Ay No no es pobras Dos, tres ¿No? ¿Eso es para allá? No De ahí vengo Vamos por el güey De acá arriba Hay güeyes De arriba ¡Disparo loco! Ah era por acá ¿No? Ya no sé ni por dónde es Ah Espérate pinche Teno Teno Vamos a cargar No hombre Está loco Está muy loco Este pedo Y vieran Ayer estábamos jugando Y este Nos sentamos unas misiones Que a la madre Cabrón No aparte de Cómo hacían daño Güey En serio Cómo hacían daño Y o sea Ahorita lo que vieron De cabrón Es que O sea De ahorita Aquí abajo y arriba No hombre Muy poquitos Son muy poquitos Y este está bien Porque ahí arriba Ahí arriba Ahí hay un güey Total Pinches misiones Ultra hardcore Güey Ahí viene ese cabrón Hasta que se murió Cabrón No mames A ver Un munición Bang 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 En toda la espalda De la escopeta Supes cómo no se iba a morir ¿No? Eche güey Quedó lisiado 85 117 Vamos Que labor A ver ¿Qué da esto? Nanoputi Esporas Del putitur ¿No? A ver Aquí Nada Munición Más pinches Nanosporas Sácate la goma Ahora no vamos a sacar Nada de De plastios ¿Cuánto llevamos? 50 apenas O sea Ni llegamos a los 100 Las patas Para que le doy la Espérate Carnal Estamos chupando Tranquilos Oh Que brilla Muy mamón ¿No? Vieron el Super combo El wombo combo Un stunito Acá de golpe Así Y un escopetazo Ay Apoyente De ton Sale Güey Espérate Cabrón ¿Dónde está el puto Que te congela? Está abajo Está aquí Creo que era ese Güey ¿Ya se me quitó? ¿O está? ¿O estaba atrás? Sí, estaba abajo Bueno Primero vamos por Las madres de allá Ya Cabrón Me choca Que me congelen Con permiso Con permiso Está ahí abajo Írenlo Attack Y otra vez Cabrón Hasta que se mueran What? Desangrado Desangrado Me estoy desangrando Es que no sé Con qué me dan O sea Que me desangran Luego, luego Con eso El güey Está por acá Aquí está Casi vomita Acá ya no hay nada A ver Para allá atrás Se me hacía Que podíamos ir Para allá atrás A ver ahorita Oh, que la verde Sí, sí podemos ir Para acá atrás No, pues ya no hay nada Está medio Bugueadón ahí Pero bueno 106 de 117 106 de 117 Bueno, ya vamos a terminar Otra pinche Ah no, no, no Esporas Esa madre Amarilla Sí No me dan Pinches Chingonerías Carnal Aquí está cerrado Vamos a ver si aquí arriba Hay cajas abiertas No No Ahí sí hay una Arroyerta Del otro lado No Bueno, energía es energía El chile Ahí hay dos Güey Dos y dos Nada Ahí vengo Sí, de aquí vengo Entonces es para allá Déjenme checar Si no hay puertas Aquí abajo Que Pues que no me quiero Asaltar, ¿no? No, está cerrada Y la del otro lado También ya la revisamos A ver acá Ay, es puerta para abrir Fuck Ya lo vi Están escondidos Míralo Ah, la verga Esa pinche Esa lo bueno Es que luego Luego, luego Le di la cara Ya Me duele la cara 114 117 Pues ya Faltan 3 Y acá vamos 3 Y acá vamos Y no sacamos Nada de plásticos A ver si no pone Ah, no Aquí está la alarma Boom Headshot Ahorita la desactivamos Porque también nos da experiencia Ese pedo Ay, típico juego Faltaba uno Y me lo tenía que responer Hasta atrás Cabrón ¿Está por aquí? ¿Está abajo? Está justamente aquí Abajo Está caminando A ver si el Dead Cube Lo mata Vamos a ver A la mitad Güey Bueno Pues listo Hora de irnos Padrinines Vámonos Tú Tú T staff Digo Podría haberme aventado Así de loco Y no Bueno Te puedes ir hasta la salida Pero no vas a salir Hasta que mates a todo Porque esa es la misión ¿No? A ver si aquí el menos Cabrón Nada No me dio nada Fuck Y aquí ya me regresé Qué güey Ay, no puedo creerlo Había un lugar Ahí está, miren Y una caja escondida Oh, que le chingamos Nano esporas Fuck No manches Cajas abiertas, no hay cajas abiertas Pues ya terminamos Bandurries Y nada más sacamos 50 pinches plástidos No puedo creerlo Que mala pata Ya no he sacado celula Orokin, se me hace muy raro Celulita Orokin Pues ya Acabamos, bueno amigos espero que les haya gustado El video, nos vemos en la próxima con más Warframe, esperando ya tener Mejores cosas Este, como ven ahí me marca A la derecha Parte superior Un carrito de compra Y aparte me sale Un Una cosa rara Con un número uno Es de que ya está creada El boomerang En el siguiente episodio Vamos a probar el boomerang Un poco leveleado ya Por cierto Y vamos a levelearlo Para ver que tanto daño Es lo que hace Ok Pues bueno bandita Nos vemos en la próxima Bye bye Un Gracias por ver el video.